Más o menos, a la voz de nuestro hermano Israel, es de cerca. Más o menos, a la voz de nuestro hermano Israel, es de cerca. Más o menos, a la voz de nuestro hermano Israel, es de cerca. Más o menos, a la voz de nuestro hermano Israel, es de cerca. Más o menos, a la voz de nuestro hermano Israel, es de cerca. Más o menos, a la voz de nuestro hermano Israel, es de cerca. Más o menos, a la voz de nuestro hermano Israel, es de cerca. Más o menos, a la voz de nuestro hermano Israel, es de cerca. Más o menos, a la voz de nuestro hermano Israel, es de cerca. Más o menos, a la voz de nuestro hermano Israel, es de cerca. Más o menos, a la voz de nuestro hermano Israel. Más o menos, a la voz de nuestro hermano Israel.